para dónde ir si no el río ya lo terminaron de rebotar pero eso es todos contra todos pero se escapó de algunos porque yo creo que que quiere poner las manos encima la roca y el undertaker en estos momentos man can castiga también a poe white las cuales trató de sacarlo mientras tanto huye triple h con toda y la escolta que lo sigue bueno el campeón del pueblo y men que están listos para la pelea la pregunta es pedirá esto con contra triple h hoy y quién llegará a ser el rezador número uno hoy lo sabemos en la región y de regreso con ustedes su voz a bien michi carlos cabrera y ahí le quitaron el micrófono a harold pink lo que hace constantemente conmigo hugo la ley se llama que la historia de la lucha libre nivel mundial amigos nadie menos que el bulldog británico hombre que ha intentado varios títulos y parejas con el fenecido es de la federación del campeonato europeo que también recuerdo la batalla increíble contra su cuñado el hombre conocido como la excelencia para no decir nombre fue en su propio país en gran bretaña ante más de 68 mil personas en el estadio una de las luchas más clásicas de todos los tiempos ya regresa el mayor asistencia de público más de 70 mil personas me gustaría preguntarte si el haber entregado el cinturón de la lucha violenta tiene algún significado especial acerca de tu objetivo aquí en la federación primero quiero que todos sepan la razón por la cual el título el campeonato de lucha violenta es porque él se lo merece el segundo yo quiero mostrar a todo el público todos los televidentes a todos los que dudaban que el público ha regresado después de que estuvo lesionado sabes algo jim y como estoy aquí en el medio del ring en la ciudad de manahan en california todo este público sabe el campeonato europeo el campeonato intercontinental la pareja campeona de la federación pero sabes un título que no he logrado poseer y ese es el campeonato máximo de la lucha el campeonato de la federación y antes que yo me retire de esta profesión de la federación mundial de lucha y quiero señalar que falta mucho tiempo para que eso suceda antes de que yo me retire yo quiero llegar a ser el campeón de la federación y tiene material para llegar allá bueno tiene los recursos la habilidad la experiencia interrumpe aquí todo esto el big boss man oye bulldog last thursday old smack down you stuck your nose and the big boss man's business en mis asuntos nadie le hace eso a mi persona este tipo parece que no ha dormido está está todo amanecido aquí estás hablando de cuántas veces ha sido campeón de diferentes categorías y que ahora quieres ser el campeón de la federación mundial de lucha y eso no va a pasar perro de basura esto no ha terminado entre tú y yo y vas a salir de aquí en una bolsita esa en la que le llevan sobras a los perros oye pero eso no ha terminado porque mira quien sale por aquí en lo que todo eso alguien dijo perro y este está ladrando hay perros está cantando la canción que pasa con mi jefe carcelero ray ray did you happen to get my love letter last week that happened to be a very special challenge to a very special match ray you see ray i might be a little mentally off once in a while but i figured something out i figured to analyze that you enjoy putting pepper in a cage and keep it in there until you find that pepper in a jaulita i figured why not put your fat donut in a cage so what i'm suggesting there bossy we take one of those cages and we put it around the ring but they know we're not done yet and we take the hell in a cell and we put it around the bridge in the cage immense all you have to do is get your fat ass out of that ring and through both cages that you see and pass the other cage too, that's it, two cages, what do you say? that question I want to know is the hardcore belt going to be on the line well before the art of respect I want to put on the line in the game the fight of violence oh it's going to be on the line Entonces acepto tu desafío Y te voy a decir algo Yo no voy a esperar hasta que llegue el evento sin perdón Te voy a dar tu paliza ahora mismo ¿Esto va a correr aquí? Se me olvidó de un momento Se me olvidó de un momento Entre los dos cajas Están todos los miembros de familia Y yo voy a asegurar Que tengan un día por un par de semanas Y aquí te voy a presentar Estos miembros de una familia muy importante De la familia Rod Wilder, amigos De la familia Canina Estos son perros de cacería Perros que cuando te agarran no te sueltan O sea que va a haber dos jaulas Tiene que salir la primera Esos perros van a estar rayando la suelda inmensa O sea que para atravesar la otra jaula Hay que escapar de los perros Tú crees que te va a suceder con la tuya Deja que te ponga las manos encima Dice, bueno, la venganza es dulce ¿Por qué no le decís las malas palabras? Más no, te merezco forgiven Y que el evento sin perdón Y tú vas a pagar lo que le hiciste a mis perritas pimientitas Y el perro más grande El Bulldog Británico ataca por la espalda El Big Bossman ahora Y esto es tremendo Fue precisamente el Bossman a quien le quitó el título El Bulldog Británico Trato de estrellar contra el Boss Y al Big Bossman ese lo frena Lo bloquea y golpeó al perro Lo estrelló contra el Metal Y el mensaje es directo Para el Bulldog Tiene que cuidarse también del Bossman Y la cacería ha comenzado La persecución canina del Big Bossman Que pone pies en polvoroso Y se pierde entre el público Antes de que le caiga encima Otro golpe más cortesía del Bulldog Británico Pero qué bueno Aplaudimos el regreso del Bulldog David Boa Smith del Bulldog Británico Ha regresado la Federación Mundial de Lucha Y qué pasará en el reto del Bossman Y Al Snow Su madre sale Nadie menos que Vince McMahon El esposo de Linda El dueño de todo esto Que me habían dicho que Vince estaba De vacaciones en la República Dominicana Y qué está haciendo por aquí Y él también había dicho que no iba a intervenir más En los asuntos de la Federación Pero ya se le colgó la paciencia Cuidado, carnitos Escucha Yo digo mi palabra de que no iba a intervenir más De los asuntos de la Federación Pero eso ya es personal Seguro, se trata de su amor, de su doña, de su mujer Escucha Hijo de... Hey, cuidado que estamos en América del Sur América Central y el Caribe Bueno amigos, ya ustedes tienen idea Empieza con P ¿Quién demonios piensas tú que eres? Sí, tú eres el campeón de la Federación Mundial de Lucha Muy bien Pero a lo mejor Necesitas Que te recuerden ¿Quién te dio esa oportunidad? ¿Quién te dio esa oportunidad? ¿Ah? Cría cuervos y te sacarán los ojos Se quitó el saco, Vince Cuidado, Vince Saca a Doña Linda ahí Vete para el camerino No te quedes ahí Hey Oye, está loco Se mangan las manos Y ahora qué La música de So Cold Oye, o sea que Ya no está preso Ha regresado Y ataca Durísimo Ha Y otra vez derribando a Triple H Le está dando los consejos al campeón de la Federación Y sale corriendo Vince McMahon ya sabe Que él no tiene que hacer lo que quería hacer Stone Cold lo va a hacer por él Y su esposa no tiene que preocuparse por la salud De Vince Pero Stone Cold ahora Está acabando con Triple H Y va a seguir cancigándolo afuera del ring ahora Lo toma por la melena Uy Lo conecta con la derecha nuevamente La furia del estilo De la zona de guerra Sobre la mesa De transmisión Lo envía Oye, y el rey se salva Y el rey Jerry Lawler Lo pusieron a volar por encima De la barrera Triple H Emocionadísima la multitud Oye, para haber sido operado Stone Cold De una de sus rodillas Se está arriesgando demasiado aquí Oye, yo quisiera saber Quién es el Dr. Dale Porque lo ve muy bien Oh no Está tratando de estrangular aquí A Triple H A mí me operaron hace ya como ocho semanas Y todavía no me recupero Es que estos tipos son increíbles, Carlos Se dice que los luchadores son Seres de un mundo aparte Porque viven en sociedad con el dolor Exactamente, se olvidan de él Cuando comienza a correr la adrenalina Y también el orgullo propio Estrellaron a Triple H contra el metal El cinturón lo tiene en su poder Ahora Stone Cold El cinturón lo iba a golpear con él Lo ve ahora en la lona O en el piso Y conecta con la derecha Triple H Desperdició una oportunidad tremenda Yo también pensé Que le iba a dar con ese campeonato Se lo merece Mira, lo tiene preparado Para suplex Y ahí no hay protección afuera del ring Prácticamente Es contra el concreto Que da la espalda De Triple H Y esto no será por el campeonato Amigos Pero lo importante es Que Stone Cold Ha regresado Para acabar con Triple H Se está dando el gusto De darle una paliza a Triple H Pero más contenta está la gente, Hugo Cuidado Stone Cold Disparando toda su furia Sobre el rostro de Triple H Lo conecta con la derecha Lo azota Contra un costado El ring falló Con el codo Viene atropellando Ahora Stone Cold Si vos en la Triple H Lo tiene Amigos Trayendo la de dar derechazos Esto está caliente Stone Cold Wow Estamos de regreso En la zona de guerra Latinoamérica, América del Sur América del Sur América del Sur El Caribe Esto Ha venido a despedazar Con una silla ahora Oye Pero que es esto Que va a hacer aquí Stone Cold Quiere desquitarse De esa manera Fue que Triple H Le destrozó Una de las piernas Una de las rodillas Wow Que silletazo Eso fue tremendo Papa caliente Y lo remata En una de las piernas Ahora si comenzó El desquite en grande De Stone Cold Si vos en el árbitro Le quita la silla No le permite terminar Su trabajo Toma Oh no Otangana Oye pero ese segundo Lo aprovechó Triple H Para escaparse De la sentencia de muerte De Stone Cold Y va a rampa arriba Pero no con mucha velocidad Tambaleando Triple H La serpiente Casabez lo acecha Y ataca Stone Cold En gran condición Amigos Ha regresado Bueno y aquí Ha dicho sonar la campana No era oficialmente Este un combate Entre los dos Pero ya ustedes Se pueden dar cuenta De lo que puede suceder Cuando se vuelvan a enfrentar Además el golpe Que le dio Stone Cold Al árbitro Puso punto final Al combate También Me sigue preocupando Esa jaula de acero En todo lo alto Está bajando Ahora Carlos Así lo ve a Hugo Y por qué Por qué está bajando Esa jaula Par de rodillazos En el estómago Recibe ahora Triple H Cuesta abajo A punta de golpes Lo llevan en ruta Hacia esa jaula Y el baile Es un baile de furia A golpe limpio Por parte de Stone Cold Y Boston Cerquista de su público Bueno Si esta jaula Está rodeando al ring ¿Eso quiere decir entonces Que sería una lucha enjaulada? Yo no sé Lo que está pasando Pero yo sí sé algo Stone Cold Está llevando la mejor parte Le están dando Una paliza A Triple H Boston lo azota Contra un costado Lo espera Falla con el antebrazo Matea Stone Cold ¡Para el sabor! Lo tiene ahora sí ¡Wow! Stone Cold Ha penalizado Al campeón De la federación Y ha regresado El grande Y el público Nuevamente Se muestra emocionadísimo Ante el regreso De Stone Cold Y Boston Sigue las interrogantes No tenemos restador Número uno al título Eso es todo Por esta semana Amigos de América Latina Hasta la próxima Los queremos muchísimo